El cuerpo humano puede dividirse en tres partes, cabeza, tronco y extremidades. Las extremidades pueden ser extremidades superiores y extremidades inferiores. A continuación explicaremos con más detalle cada una de estas partes. En la cabeza se encuentra el cerebro, pero también los ojos, la boca, la nariz. La cabeza termina justo donde empiece el cuello. Las extremidades superiores se encuentran justo a los lados del tronco. Las partes de las extremidades superiores son los hombros, los brazos, los antebrazos y las manos. Las extremidades inferiores se encuentran justo debajo del tronco. Las extremidades inferiores empiezan en la cadera y están formadas por el muslo, la rodilla, la pierna y el pie. En el tronco se encuentran órganos vitales como el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos. Espero que les haya gustado este video. Para aquellos que son más exigentes les pedimos paciencia. Todavía estamos aprendiendo a dibujar en la computadora. No es tan fácil como dibujar en el papel. Si te gustó el video dale me gusta, deja en tus comentarios que otro video te gustaría que hagamos. Y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!